Habrá que dar porque Racing la va a atacar por todo el costado de derecho con Rosales ahí lateral en el mismo sector de Pichuelo, la va dejando para González que la suelta para Vítor y el chino Vítor la va dejando para su compañero de saga central para Toro Siglieri allí va saliendo el segundo marcador central, el ex Rosario, central y viene a buscarla a Vítor la suelta para él, allí va Racing, todo San Lorenzo ahora en su campo con uno menos desde el primer tiempo, casi en el final, expulsado Gabriel Rojas, la viene a buscar a Vítor la cambia toda para que vaya a buscar Rosales, la dejó pasar para Pichuelo todo Racing con espacios, el centro, la baja Lisandro, no la puede sacar Caruso le queda Rosales, no interpace, no interpace, no la pudo sacar Caruso que vive desde aquí, pareció una corteza del central de San Lorenzo en ningún momento la pudo confiar para sacarla se durmió entre Rosales y lo gana Racing solo porque San Lorenzo tiene uno menos y no puso nadie para cubrir aquel sector que decíamos centro cruzado, entre Pichuelo, entre Rosales apareció por el medio Lisandro López y en el rebote le quedó a Rosales lo gana Racing en dos minutos del segundo tiempo San Lorenzo 0, Racing 1, ¿por qué no cuidar la banda sola y dejarlo venir a Racing? que es fácil que lo hizo todo a Sal Lorenzo a Racing, ¿eh? que gronga porque demasiado temprano que él cachetase en este segundo tiempo no le da tiempo de reacción, no le da tiempo de acomodarse a Racing a Sal Lorenzo no ha ido de equipo de corración de entrada frente a un tiro tirísimo a Sal Lorenzo que salió dormidísima la verdad que con un hijo de hermena, pero dormidísima, claro, el segundo tiempo tiene a Pichuelo sin ganas y todo debe con eso, ¿eh? que no salta bien, no salta tiempo que deja conerte totalmente primero por el Lisandro López luego nunca, pero nunca saca a esa pelota que le queda a Rosales para solamente empujarla claramente, nada que hacer para Nadarro luego de un remate fuerte, bastante, medio campista de Racing pero qué mal que estoy de con eso lojísimo luego, el sal de Sal Lorenzo extraño, ¿no? que se dé colación un poco más aquí estoy de tibio, flojo y ganas para ir a corazón de una pelota que había que sacarla como usted de cualquier lugar y de todas a Racing para ya estar 1-0 en el marco de ver totalmente que esta arriba ya estaba con el 0-0 ahora con el 0-1 y encima con 10 Sal Lorenzo, solamente un milagro para que este clan pueda llevarse a la de Villanueva llega tarde, siempre me es y se ojo por la tarjeta a la derecha la van abriendo para el Chine Víctor estaba dejando para Pujol lo mató al lateral y salida para Sal Lorenzo por Clovis, la mejor venta en zapatillas y ropa deportiva sugi.com, por Clovis, a cobertes por Clovis termina con doble S mirá la señal de Hortiguesa para Pochis Cerruti, que se quede pegada al rey para quizás sacar alguna contra con algún pelotazo Suda Suda, también se hace jugar solo el pelotazo entonces tampoco tenés que poner a estos jugadores está flojo está Lorenzo en todo sentido mirá la diferencia la distancia que ha entre dos jugadores está Lorenzo Pueblo Díaz tiene que ir a jugar prácticamente de 5 para que le puedan dar la pelota y allí lo pincharon para Belencio llamada a la fuerza del área para Blandi, Blandi, Blandi Gol 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 Mi San, 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 San Lorenzo de los milagros, goles a un San Lorenzo otra vez, en una heredica jugada, con uno menos, decíamos hace segundo nomás, tenía que ser un milagro para que a Blandi le quede mano a mano, el comentarista dijo, le pedimos a Francisco y llegó, llegó el mano a mano, la bajó de lucho y amagó, le tocó suave hacia la izquierda para que se meta Blandi al área, remate cruzado, por debajo, nada que hacer para Monzo, y en doce, en doce, San Lorenzo, y los milagros empata, con uno menos en Avellaneda, no lo ven por muerto a este San Lorenzo, porque siempre, siempre aparece San Lorenzo Illo, racinando aquí en el cilindro, Nicolau Blandi, para seleccionar todo el estadio, para que le grite todo San Lorenzo. Ahora están necesitos, de que siempre de luzque, le dé la pelota en el pie al compañero, que siempre se ataque con esta venencia, por más que estemos en aguacidad, es un saldo de un jugador, que ya no le anboca a largo, cuántas veces, ha tenido este mano a mano, y se le dio arriba, le ha pegado la integridad física de Barquero, aquí definió como corresponde, por eso San Lorenzo, a pesar de estar con uno menos, y con tan poquito, porque juega tan mal, le empata el clásico Racing de visitante, cuando todas pensaban que ya estaba para el cachetazo, y para que le quede la academia, más allá de cómo ha tremido el partido, esto es lo que se le pide a San Lorenzo, y no le hace, vaya aún a saber por qué, el milagro llegó, por más que falte mucho, San Lorenzo contiene, se le empata a Racing aquí en el cilindro, comienza otro partido, porque a los noros están del otro lado, por más que siguen teniendo ventaja ellos, empató San Lorenzo, empató el año, y le iba a mojar el 9, 1-1 a Yoli, arranca otra partida, Aguirre, por favor, no le pierdan el año de blanco, por favor Aguirre, que increíble momento, aunque parezca un milagro, como ya van a volver a empatarlo, San Lorenzo, le pudo ganar, por favor muchachos, somos amigos, no tiene suerte el chileno se da, no tiene suerte el chileno, que igual no está desentonando, te digo que es lo mejor de la defensa de San Lorenzo, además está haciendo un negocio físico importante, porque hace todo el frente de la defensa, marcando veces, incluso como un mole 5 al lado, bien pegado a Artevesa, y también cerca de Morsi, y cuando toca ir a marcar a la izquierda, también lo hace, y encima Cuadra, contra Pablo Villas, ganó Cuadra, va Racing, es el gol de la academia, le queda a Acuña, y el de Artevesa, era sabero, pasó Cuadra, la acuña hacia el medio, se metió toda la defensa de San Lorenzo, a Daria Chica, y el rebote le quedó limpio a Acuña, se remató sin un salvo, y lo gana Racing, pero porque tiene uno más, no por mucho, gana Racing San Lorenzo, que el uno menos había hecho demasiado, y ahora, y ahora en 24, lo gana Racing otra vez, y es ahí no, difícil la parada para San Lorenzo, jugadores cansados, y el milagro, parece, ser para San Lorenzo, la noche de la Bucaneda, parece increíble, no, es esto, cuando venía diciendo, que era lo más parecido, Pablo Villas en la defensa, Cuadra lo pasa, como un cono, lo deja parado, el chileno se lamenta, pero, así como hicimos, gira todo de corrisas, el primero, a Ciro de Braz, contra el lado chileno, muy parecido, al horror que cometió la gancho, a Ciro, en el primer gol, del matador, allí en victoria, cuando el partido, todavía estaba ciro a ciro, aquí, queda parando mal, pero vale, parado, ante la jatada de Cuadra, después ya San Lorenzo, una vez que la pelota va larga, es un milagro, y de Dios, un saldo nuevo, o sea que, además, encima de que Racing, lleva muchos jugadores en ataque, encima de que San Lorenzo, tiene menos que la presión, en el primer tiempo de Rojas, debido, que ya, es flojo San Lorenzo, para embarcar y sacar la pelota, en cualquier contexto, en cualquier situación, siempre que me parece, grande rival, el Racing, haciañicos, de esta, flejosa defensiva, que tiene San Lorenzo, que ahora, se sabe de qué es el, que ya está poniendo un milagro, bastante visto con 10, bastante visto, tenía empatarlo, cuando estaba en acero, ahora ya tiene el nuevo grande, y con otro jugador, de otras características, como el Chemi Ávila, salvo, de una corrida es larga, de una corajeada, difícilmente, el Chemi ahora puede haber, por el puntito, que tenía hace un ratito, en el delfillo, pues, el Racing, el Racing, la abrieron para Cuadra, otra cosa de izquierda, la academia, la marca, está Paila Díaz, la tiene Cuadra, si la pudiera dar, el mano a mano, pasa esa hora, saca el centro, termina debeliendo Caruso, termina debeliendo, el central de San Lorenzo, y la vieron con el Chemi Ávila, al piso, va el de Racing, y queda Pocho Ceretti, a ver San Lorenzo, a ver si tiene en esta, puede ser importante, la abren para Pocho, para Ávila, Pocho Ceretti, fusilado, se va metiendo al área, ha sido el Chemi, y se cae, pero dice que no pasa nada, y va Rasenek, que ahora va a tener más espacio, Seda, de manera infantil, le va a dejar la falta, por parte del Chemi Ávila, no es barajeante, el defensor, espera ver si lo tocaban, Cocho, tira a Pocho en ataque, rodea al área, Velozko, pero, te digo, que no tiene ni idea, que Velozko, como hace rato, lo tiene, tal vez este muchacho, que aparezca otra vez, me refiero a Velozko, después a Lorenzo, difícilmente, se va a matar, a veces, es el mucho menos el empate de la noche, a Velozko, para Velozko, para pegarle, de Silvia, recibe la pelota al área, llegaban a Barrio, la terminan sacando, la va a aguantar, Lisandro López, se cae, pide falta, la roba a Barrio, abrido para Velozko, otra vez, tiene la área, al segundo palo, va el Chemi, de cabeza, por arriba, eran más las ganas de saltar del Chemi, que de ir a bajarla, la tira de cabeza, para el Silvia, el arco de muso, la calentura, por esto con Velozko, y no sé lo que lo dice, no sé lo que haga, ahora, ahora que voy a caer a otro, porque no era mucho para sacárselo, a recién, aquí le voy a enseñar a Velozko, y como que, no agarraste nunca, no lo crees que nunca, no levantaste la pelota, pero hicieron el centro, fue una garra, podían lo hicimos otros también, pero este es el centro que tiraron, increíble, para la pelota parada, San Lorenzo, no tiene, un buen pateador, ahí por ahí, te baja el Caruso, revienta Moisés, va a devolver de cabeza, torcinero, se va a quedar a cuadro, y la va a tener recién, era Acuña, Acuña era el que tenía la pelota, ahí lateral para San Lorenzo, que va sin ideas, y va Vota, la deja para delocho, y lo devuelve de la pared, pero lo mató, y Vota se había caído, y va saliendo Grimi, con un pelotazo largo, para que vaya a buscar, Lisandro López, y va a Anceleri, y queda Pablo Díaz, que juega hacia atrás, pero tiralo arriba hermano, y aquí va Anceleri, amada Anceleri, ahora sí saca el pelotazo, para que vaya a Carezo, salta Carezo, le pega a la espalda, y revienta Piché, pero encuestado, revienta Piché, y lo va a terminar el árbitro, lo va a dejar el lateral, la dos Rajen, la dos Rajen, aquí en Avellaneda, y lo perdió San Lorenzo, lo perdió San Lorenzo, hizo el deshillo, para perderlo, se quedó con uno menos, en el primer tiempo, Rajen 2, San Lorenzo, y lo gira Avellaneda, Terminó el partido, y lo viviste en San Lorenzo Nación, AM 1590, Radio Central, relató Jonathan Álvarez, comentó Sebastián Cambás.